Vamos a hablar ahora de nuestro coach en La Voz Kids, Roberto Tapia, que se ha ganado el aplauso del público puertorriqueño con sus comentarios tan acertados y su desempeño con los pequeños participantes de La Voz Kids. Por eso él se fue a visitar la Isla del Encanto por primera vez. Aquí está Susana Cierco con los detalles. Primero quiero felicitarla porque también es su cumpleaños, Azul. Gracias mi querida Mari. Ya sabes que yo lo que más disfruto es estar aquí contigo. Así es que gracias a todo mi equipo de Al Rojo Vivo que me sorprendieron ahorita en la mañana. Y quiero pedirles que ustedes que me siguen en Instagram, miren la foto o en Twitter o en Facebook, miren la foto que le tomamos a Azucena cuando la sorprendimos, la agarramos con todos los rolos estilo Doña Florinda y ahí llegó el mariachi improvisado a cantar en las mañanitas. El maquillaje a la mitad y el peinado de Doña Florinda, pero muy contenta Mari como siempre y privilegiada de poder ser parte del equipo de Al Rojo Vivo. Pero bueno, a lo que te truje chancha como dicen en mi pueblo, fíjate que el coach Tapia estaba loco en verdad de estar visitando Tierra Boricua, tu tierra, así que hasta ya llegó y además de disfrutar todos los atractivos turísticos y culinarios, allá de la bella isla, lo primero que hizo pues fue visitar un centro de desarrollo infantil donde los jóvenes y pequeños estaban encantados con su visita. Bueno, tengo entendido, saben que Roberto Tapia ha bajado muchísimo de peso, lleva un tiempo ya largo en un régimen y creo que todo eso dio reversa, porque después de su visita a Puerto Rico comiendo frituras y bacalaitos fritos, todas esas cosas que se atragantó, imagínate. Fíjate Mari que es muy chistoso porque precisamente comentaba en este reportaje que ha comido tanto y le ha gustado tanto la comida puertorriqueña, pues que ya subió de peso otra vez. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, todavía tiene tiempo ahora para cuando regrese aquí encaminarse de nuevo. Empezar otra vez a darle duro al gimnasio, ¿verdad? Te voy a dejar ir para que te me puedas ir a celebrar tu cumpleaños. Gracias por trabajar, aunque sea por un ratito en el día de hoy. Y bueno, recuerden que la Vox Kids ya está en su etapa final y este domingo lo pueden ver todo en Telemundo, por supuesto.